Sigue la fase 1 de la contingencia ambiental en la Ciudad de México y por ende aplica el doble no circula, salvo que usted tenga con placas de Puebla, de Morelos, de Oaxaca, de Veracruz, de Tlaxcala, del Estado de México, de la Ciudad de México, salvo que usted tenga el engomado 0 o doble 0 de verificación, no puede entrar este día, si lo tiene, sí, pero aún así, si lo tiene y su placa termina en 9 y 0, tiene el engomado azul, no puede entrar este día a la Ciudad de México, segundo día de contingencia ambiental y de hecho, si nosotros sumáramos en la última quincena, en los últimos 15 días, ¿Cuántos días ha habido de contingencia ambiental? En la Ciudad de México ha habido 4 días de contingencia ambiental en los últimos 15 días.